Desanimados y cansados de esperar, así estuvieron decenas de adultos mayores que acudieron la mañana de este lunes a la Universidad de las Fuerzas Armadas en Sangolquí. Todos ellos habían recibido un mensaje en el que les confirmaban el día, la hora y el lugar para la vacunación. Y aunque estuvieron puntuales, la vacuna no llegó. Convocan por correo electrónico a cada una de las personas para que nos hagan esta burla, pasar toda la mañana. Y el señor militar nos acaba de decir, no hay vacunas. Ya para el mediodía, con este comunicado, el gobierno ofreció disculpas y aseguró que se superaron los problemas logísticos y que sí se vacunará a las personas que fueron convocadas. Mientras tanto, en la parroquia de Nono, el noroccidente de Quito, el primer mandatario realizaba un recorrido para verificar que 150 adultos mayores reciban la primera dosis. Allí el panorama era distinto. Se observaba organización. Se haga todo lo posible y lo imposible para que vengan las vacunas para todos los ecuatorianos. Precisamente Moreno aseguró que se podrá agilizar el plan de vacunación con las dosis que arribarán esta semana al país. Este miércoles está previsto que lleguen 300 mil dosis de la vacuna de la farmacéutica china Sinovac, convirtiéndose así en el cargamento más grande que ha recibido el país desde enero. Y el sábado se prevé que la cifra de dosis ascienda a 700 mil. El presidente hizo un llamado a la ciudadanía, sobre todo a los adultos mayores y sus familiares, para que acudan de forma oportuna a las convocatorias de vacunación. Penosamente debo manifestar que el 40% de las personas que son llamadas no asisten a la vacunación, con lo cual realmente privan a mucha gente de proveerse de la vacuna. Además dijo a los candidatos presidenciales que ofrecen mejorar el plan de vacunación, que este ya está estructurado, y que quien llegue a Carondelet tendrá los contratos y el cronograma de entrega de las 20 millones de dosis que ha negociado el país. En Quito, Belén Merizalde, 24 Horas.